Por estas razones es que no avanzas en el requinto o guitarra. Hay muchas cosas que al inicio de tocar guitarra o requinto nos pasan y creo que es muy importante saber cómo sobrellevar esta situación. Así que en este video te daré algunos consejos, tips y cosas que quizás estás haciendo mal y esto te está retrasando en el aprendizaje de tocar requinto o tocar guitarra. Así que quédate en este video y conoce qué es lo que estás haciendo mal y no te deja avanzar en el requinto. Primer punto y es el más usual al momento de sentirse estancado o de no avanzar en el requinto es el hecho de la práctica. Ya que has escuchado muchísimas veces que la práctica hace el maestro, que la práctica te va a hacer mejorar y eso es muy cierto, créanmelo. Tienen que practicar sí o sí, no hay un camino, un atajo el cual tomar en la música sino que tienes que estar practicando siempre, siempre ya sea en el requinto, en la guitarra, bajo, acordeón, etc. Es práctica. También aquí, un consejo, un tip, es la forma en que practiques porque no es lo mismo tener dos horas de práctica muy bien hecho a tener dos horas de práctica en la cual no aprendes nada, ¿ok? Entonces, mi consejo es que tomes, si vas iniciando en esto del requinto, tomes canciones de nivel básico. Ejemplo de ello, artistas con los cuales tú puedes iniciar son Miguel y Miguel, que su música es música muy clásica, con muy buenos adornos, muy buenas melodías y cosas muy interesantes. También, créanme que en esta música hay cosas complicadas, pero también hay cosas muy sencillas. Enfóquense en lo sencillo y cuando vayan avanzando de nivel, vayan entrando a cosas más complicadas. Pero mi recomendación es que primero saquen en sus prácticas cosas sencillas, limpias y diferencien entre prácticas para sacar canciones, prácticas para sacar adornos, prácticas para digitación, prácticas para limpieza, etc. Dividan esas partes y créanme que van a avanzar muchísimo. Otro punto es la famosa púa. ¿Qué plumilla o qué púa utilizar? ¿Delgada, mediana, gruesa? ¿Cuál utilizar? Ok, he recibido bastantes mensajes de ustedes preguntándome qué plumilla uso, qué púa uso, cuál les recomiendo yo, o cuál es la mejor para hacer requintos, adornos, rasgueos, acordes. Entonces, en la guitarra y yo les puedo decir que aquí esta opinión es muy personal, es por la comodidad de uno mismo. Es decir, que quizás yo me acostumbré a tocar con plumilla delgada y quizás hay otra persona que se acostumbró o lo más cómodo para él es tocar con plumillas gruesas. Entonces, aquí hay factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una plumilla. Primero, ¿qué tan fuerte es que tú golpeas la guitarra? Porque si tú tienes una plumilla gruesa, al momento de estar tocando requintos, rasgueos, adornos, lo que sea, el golpeo de la plumilla con las cuerdas hará que ésta se desgaste más pronto y con esto puedas tener cuerdas más viejas, también provocar que las cuerdas se rompan. Así que, es un factor de las cuerdas gruesas. Cuerdas medianas, aquí en las cuerdas medianas, el zoom. En las cuerdas medianas, que es más o menos lo que tengo aquí, es más sencillo hacer adornos, requintos, rasgueos, acordes, porque la plumilla es más flexible. Entonces, para hacer adornos, rasgueos, no pasen. Ok. Como les comento, también depende mucho el tipo de golpeo que tú tengas con la plumilla y también la comunidad que tú tengas. Hay otras plumillas más delgadas, que también son muy buenas para hacer requintos, adornos, pero esto influye bastante en tu comodidad. Así que, tú elige la plumilla que para ti te entrega beneficios. Que no rompas cuerdas, que el golpeo sea más suave, que puedas hacer adornos, requintos, limpios, que te ayude bastante con la flexibilidad de la mano derecha y de la mano izquierda, etc. Ok. Así que la plumilla o la púa es más a opinión propia. Es decir, qué tan cómodo estás con la plumilla que utilizas. Siguiente punto. Este punto, créanme que es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Las guitarras o cualquier instrumento de cuerdas, en general cualquier instrumento, tiene que tener mantenimiento. No es lo mismo tocar con una guitarra que no está calibrada a tocar con una guitarra que está calibrada. No es lo mismo tocar con una guitarra con cuerdas viejas a tocar con una guitarra con cuerdas nuevas. Ok. Esto influye bastante al momento de estar tocando. ¿Por qué les comento esto? Ya que las cuerdas, como todo, tienen suciedad y la suciedad hace que pase esto. Como pueden ver aquí, en mis dedos, se puede notar que están sucios. Y esto es por la suciedad que tienen las cuerdas. Esta guitarra ya tiene cuerdas viejas. ¿Y qué pasa con esto? Al momento de hacer adornos, requintos, la suciedad hace que la fricción o el movimiento de las manos se pueda trabar. Es decir, que sea más difícil de hacer movimientos. Ya sea aquí con adornos, con requintos. Ok. Y también una guitarra con su mantenimiento adecuado, con su calibración adecuada, su calibre adecuado, sus cuidados. Es una guitarra que hasta da gusto tocar. No te enfada de tocar. Es cómoda. También aquí influye en el mantenimiento con el cuidado de la guitarra la altura de las cuerdas. Porque es mejor que tengas una altura de cuerdas muy bien, bajita, para que no tengas que hacer mucho esfuerzo al hacer acordes, requintos, adornos. Y eso también influye bastante al momento de estar tocando, porque es más fácil hacer adornos, requintos, etc. Así que cuide sus guitarras, denle mantenimiento y cambien las cuerdas. Y por último tenemos el punto más importante. Enfócate en ti mismo. Es decir, no mires a otras personas cómo es que lo están haciendo. Aprende de ellos, pero tú mismo trabaja en lo que a ti te funciona. Porque he recibido muchos mensajes preguntándome cómo es que yo hago esto, cómo es que yo saco requintos o hago los adornos, etc. Y créanme que esto va también de la mano el hecho de que tú te propongas a conocer nuevas cosas, a practicar, a aprender de ti mismo, a aprender de otras personas y adquirirlo y mejorarlo. Es decir, que tú no te preocupes si otra persona a lo mejor ya tiene tiempo tocando el requinto y tú vas iniciando y quieras hacer lo que él hace cuando ya tiene tiempo tocando el requinto, guitarra, lo que sea. Entonces, lo que te digo es que tengas paciencia y te enfoques en ti, trabajes en ti. Si la otra persona está tocando el requinto mucho mejor que tú o que yo o que otras personas, hay que aprender de ellos, hay que aprender y mejorar porque cada quien lleva su camino así que lo que te recomiendo es que tú aprendas bastante de todo lo que está a tu alrededor de requintistas, de música, de diferentes cosas, adornos, requintos y todo lo adquieras, lo practiques y también tú lo mejores. Esto créanme que va a servir bastante para que ustedes mismos conozcan qué es lo que en verdad les gusta hacer en la guitarra, adornos favoritos, requins favoritos, cómo hacer adornos y esto les va a servir bastante para que ustedes puedan explotar la creatividad y mejorar como guitarristas, como requintistas o como músicos. Bueno, ojalá que este video haya sido desagrado, si fue así ya saben dejen ahí su like, comenten y compartan. También no se olviden suscribirse a mi canal y seguirme en cuenta de Instagram.